Pero tenemos ahora que hablar de un tema que ya habíamos anunciado también, porque definitivamente el mundo de Hollywood está conmocionado con la noticia que se ha dado que Bruce Willey se retira prácticamente de la carrera, de la profesión, además que lo ha llevado a la fama. Y se ha revelado que está sufriendo de esta enfermedad que se llama afasia. ¿Qué es la afasia? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los signos que hay y qué deberían preocuparte para llevar a saber si tienes este diagnóstico? Estamos precisamente con Mayra Saavedra, ella es neuróloga y definitivamente tiene datos importantes que darnos a raíz de este diagnóstico que se ha revelado. ¿Cierto? Bienvenida, gracias por estar con nosotros en El Día. Bueno, para comentarles que la afasia es un trastorno neurológico que se caracteriza por alteración del lenguaje. En el caso de Bruce Willey hablamos más de una afasia que formaría parte de un trastorno degenerativo. Las causas de la afasia pueden ser, de una forma abrupta se puede presentar por un stroke o un infarto cerebral, una hemorragia, puede ser secundaria, tumores. Pero como es algo más insidioso lo que se ha presentado en este actor, podríamos estar hablando de una afasia primaria progresiva, que es una enfermedad neurodegenerativa que forma parte de una enfermedad global que se llama demencia frontotemporal. Doctora, tenemos unos videos para que usted lo pueda ir viendo también, al igual que nosotros, y nos va explicando, a ver, algunas características precisamente de estas personas que padecen de esta enfermedad. A ver, vamos con los videos, por favor. ¿Me das tu mano? Vale, mira. ¿A ti te gusta mucho esta, verdad? La, 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 la Bien, bueno, dentro de la fascia primaria progresiva tenemos tres variantes, ¿no? La semántica, la logopénica y la gramática, ¿no? Dependiendo de las características de cada uno podemos ver las manifestaciones clínicas. En el caso de esta paciente aparentemente tiene una dificultad para poder expresar, para poder articular las palabras, ¿no? Entonces podría ser una gramática. Y lo que nos dice, doctora, es que pueden los pacientes no presentar ningún tipo de síntomas previos. Exacto, ¿no? Generalmente debutan como una alteración del lenguaje, pero como forman parte de una entidad, como es la demencia frontotemporal, a medida que avanza el tiempo podrían desarrollar otros síntomas, ¿no? Generalmente cuando es una fascia primaria progresiva se ven sobre todo lo que es la alteración del lenguaje y puede llegar incluso hasta un mutismo. Mira, ¿y cuáles serían algunas de las características que se tienen, si bien muchas veces no se presentan síntomas, sí cómo poder prevenir, ¿no? De repente presentan algunas características que sí debe ser de alerta o decir, oye, me tengo que preocupar, debería hacerme un chequeo, ¿qué tipo de exámenes también? Bien, es muy difícil poder determinar porque generalmente el paciente no se da cuenta. El que se debe dar cuenta es el familiar, sobre todo porque hay cambios al momento de comunicarse, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, si es que un paciente le cuesta mucho al momento de hablar, identificar el nombre de un objeto, podríamos tener una señal de alarma, ¿no? No, quizás como algo infrecuente que a veces uno se le olvidan las cosas, sino como algo que sea ya muy repetitivo, ¿no? Causa no tenemos, entonces quizás no hay una forma de prevenirla, ¿no? Quizás identificar unos signos precoces como las alteraciones del lenguaje. Y en el caso, por ejemplo, de Bruce Willis, un actor todavía en todo su esplendor, una de las figuras de Hollywood, que se comunica muy bien, eso está además de decirlo. Y la memoria tan desarrollada porque ellos se aprenden libretos gigantes. Los artistas pueden aprenderse unos guiones larguísimos y lo dicen de forma perfecta. Entonces, ¿cómo ahora se puede ver a él en esta situación? Bien, muy difícil de determinar porque evidentemente existe un factor genético, pero es mínimo. El debut de esta enfermedad es pacientes justo jóvenes, relativamente menores de 65 años, generalmente de 40, 45, 50 años. A esa edad se comienza a presentar. Exacto. Entonces, sería el caso del actor. Y se da así de súbito, de la nada. Exacto. Todavía no hay una cuestión. Se dice que podría estar relacionado con el acúmulo de ciertas proteínas, por ejemplo, la proteína tau, en la región frontotemporal. Sobre todo, cuando hablamos de afasia, es en la región temporal izquierda, pero no está determinado en un 100%. ¿Y esa acumulación de esa proteína, por qué se daría en todo caso? Es al azar. No se sabe todavía. ¿Y hay algún tratamiento? De base, solo se manejan los síntomas, ¿no? En el caso de que el paciente presente, si estamos hablando de una variante de la demencia frontotemporal, si tiene síntomas psicóticos, pues se darán medicamentos para eso. Pero en el caso de la afasia, que digamos es una forma más leve, el tratamiento se basa en el manejo de la terapia, ¿no? Entonces, hacer que el paciente haga lo más llevadero posible esta enfermedad, rehabilitarse, hablar con la familia, para que tenga mucha paciencia y que lo acompañe en el transcurso de su enfermedad. Eso, que es tan importante, ¿no? Bien, doctora Mayra Saavedra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Día, que es un día especial, sin duda, marcada por la política. Tenemos información de último minuto. Atención en Palacio.